Santa tierra azul que me dio nacer, dime la razón de tu padecer Que toma mi alegría de vivir, sin pensar, sin meditar, solo existir Santa tierra azul que me dio nacer, dime la razón de tu padecer Que toma mi alegría de vivir, sin pensar, sin meditar, solo existir Esta tierra azul me dio nacer, y no me dio la luz para comprender sus secretos Agua, fuego, tierra y aire son, el caparazón son el embrión, el cuarteto Y este absurdo día a día, encerrándome en la realidad Abre paso a la armonía, para darme algo que cantar Toda la filosofía, y este ciego amor a la verdad No me cuentan el secreto, donde vamos todos a parar Santa tierra azul que me dio nacer, dime la razón de tu padecer Que toma mi alegría de vivir, sin pensar, sin meditar, solo existir Santa tierra azul que me dio nacer, dime la razón de tu padecer Que toma mi alegría de vivir, sin pensar, sin meditar, solo existir El que menos arma se cree, cuanto más aprendo, menos él no lo entiendo Dime qué sentido tengo yo, sol nació, vivió y murió, y no compré todo Este absurdo día a día, envolviéndome en la realidad Abre paso a la armonía, para darte algo que cantar Toda la filosofía, y este ciego amor a la verdad No me cuentan el secreto, donde vamos todos a parar Santa tierra azul que me dio nacer, dime la razón de tu padecer Que toma mi alegría de vivir, sin pensar, sin meditar, solo existir Santa tierra azul que me dio nacer, dime la razón de tu padecer Que toma mi alegría de vivir, sin pensar, sin meditar, solo existir Santa tierra azul que me dio nacer, dime la razón de tu padecer Que toma mi alegría de vivir, sin pensar, sin meditar, solo existir Sin pensar, sin meditar, solo existir Sin pensar, sin meditar, solo existir